Saludos a Madafreaker y bienvenidos a mis pelis donde si algo lo quieres hacer bien, hazlo tú mismo. Eso decía el tráiler de esta película. Salía Stephen King diciendo que si algo quería que se hiciera bien que tenía que hacerlo el mismo y por eso decidió dirigir la Revolución de las Máquinas o como se llama realmente Maximum Overdrive. A ver, cuando yo os digo que todas las películas que salen en mi canal, en esta sección de mis pelis, son mis pelis y que todas merecen la pena, bueno, hay excepciones. Y yo, esta es una de ellas. Esta me gusta a mí, pero no es una película que yo vaya recomendando. Pues porque es muy rara, es muy rara. Es que, vamos a ver, gran parte del equipo, actores, director incluidos, iban puestos de coca. No es una exageración, no es meterme con ellos, dicho por ellos mismos, iban metidos de coca durante todo el rodaje. Entonces entienden muchas cosas de las que se ven en pantalla que es, Dios, pero ¿qué está pasando aquí, no? La película es muy rara, ¿vale? La historia mola, pero la película es muy rara. Y las sobreactuaciones, y mira que estamos en una película que es doblada, que no la he visto en inglés, pero tiene que ser estela, porque era solamente los gestos. Y hay un tío que se ríe y se ríe así, ¡oh, oh, 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 oh! ¡Pero qué mierda! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hostia puta, eh! Bueno, os voy a leer. En el año 1966, durante tres días, la Tierra está bajo la influencia de un misterioso cometa, aparentemente inofensivo, que dota de vida a las máquinas, las cuales comienzan a hacer cosas extrañas. Bueno, las máquinas y los actores. Al principio, los problemas aparentan ser menores. Las bombas de gasolina de pronto dejan de funcionar, los videojuegos se descontrolan totalmente, y las máquinas de refrescos devuelven las latas descontroladamente. Pronto, los ataques son más graves, y ya no hay lugar seguro. Incluyendo la parada de camineros Dixie Boy, donde clientes y empleados tratan de ganar la partida a estas terroríficas máquinas. Con unas armas escondidas en el sótano de la parada de camiones, Bill Robinson, Emilio Estevez, conduce una escapada hacia el mar abierto en el último esfuerzo por salvarse a sí mismo y a su grupo. ¡Toda la raza humana! Bueno, pues eso. Esa es una película donde las máquinas, pero no todas, ¿veis? Esas son las cosas raras que yo veo, ¿no? Las máquinas, pero no todas. O sea, los camiones sí, pero luego los coches, los que están jodidos, funcionan. Pero los coches normales no hacen... Es que es muy raro todo, ¿no? O sea, es muy... Si os apetece a verla, ya os descubriréis. Pero bueno, esta película gira en torno sobre todo a los camiones. Los camiones que toman vida y les siten en la gasolinera y les obligan a ponerles gasolina y demás. Y ellos... Es como una película de zombies, para que lo entendáis. La tríaca película de la noche de los muertos vivientes de que todos se quedan metidos en una granja y los zombies fuera. Bueno, pues esto es lo mismo, pero sustituye granja por gasolinera y zombies por camiones. Y los camiones por ahí dando vueltas y demás. Esta película, sobre todo, lo que va a ir a ser famoso es este camión, que es el camión del Duende Verde de Spiderman. Y tampoco os estoy vacilando. Stephen King parece ser que es su gran... Es un gran fanático de Spiderman. Y su personaje favorito era el Duende Verde. Y decidió poner la cabeza del Duende Verde como morro en uno de los camiones. Que era súper chulo, pero es muy raro, ¿no? Hacer eso. Luego su grupo favorito de música es ACDC y por eso toda la música de la película es ACDC. Y por ahí me han ganado. A ver, esta película cuando yo la vi de pequeño, me flipó muchísimo. Claro, el tema de los camiones, que estaban vivos, las máquinas y demás. O sea, un Terminator, ¿no? Cuando la ves de mayor, le pesa todo. Le pesan todos los años. Pero yo aún así, pues las sigo manteniendo y las sigo teniendo. Porque a mí sí me gusta. Pero por la nostalgia de cuando era pequeño. Si esta película, sinceramente, a mí me la ponéis ahora con 40 años. Es la primera vez que la veo y digo, pero qué mierda me has traído. A ver, a vosotros a lo mejor os gusta. Yo, aquí está. La rebelión de las máquinas, con Emilio Estevez. Ahí está. ¿Qué os gusta? Que que os ha picado vosotros y queréis verla, vale. Pero yo no la estoy recomendando, ojo. Luego no me vengáis a decir, joder, vaya mierda de peli. No les estoy recomendando. Me gustó a mí por lo que me gustó. Nostalgia de cuando era pequeño. Nada más. Pues nada, amigos, ya nos vemos en próximos vídeos. Friki, saludos. No cambien de canal.